control del teléfono fijo buenos días buenos días qué pasa el teléfono qué tal que luego llega la navidad del día nochebuena y se ponen ustedes todos a hablar y se colapsan las lo que quiera hacer bueno por lo demás todo bien no vale ustedes haciendo muchas llamadas telefónicas o no yo no es inalámbrico no este es un alargador del fijo el que tengo ahora vale 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 bueno pues ya sabe usted que cualquiera vería o con cualquier cosa sí vale yo le voy a pasar al departamento técnico un momento espérese espérese agradecemos su espera en la línea en breves momentos le atenderé hola buenos días señora buenos días me ha dicho mi compañero que le va perfecto el teléfono no sí que tengo un alargador sí en de porque como la cocina está largo de donde está sí y vi cuando quiere separar pobre vale vale no se preocupe porque eso está todo controlado pero yo luego le toco otra vez y sale y sale pues eso es lo importante bueno pues le voy a pasar al departamento de villancicos un momento sí agradecemos su espera en la línea a ver señora que me ha dicho que es usted una encanto de señora que cualquier problema que tenga que nos llame quien ha dicho eso eso me ha dicho mis compañeros que es usted muy amable ah bueno bueno muchas gracias le deseamos feliz navidad y yo también que pase usted feliz navidad es lo que le iba a decir que tengo mi nombre es señor señor josé luís ah pues muy bien señor josé luís y usted cómo se llama yo venina venina vale pues escuche que le voy a cantar un villancico ahora venga a ver cómo escúcheme escúcheme a ver a ver que no será como los antiguos este grande de malena y estrellas sobre y luna la virgen y san jose donde está la luna conmigo a ver a ver cómo cantaba yo cuando era chica señor lo cantaba usted pues espérese que le quería poner el piano y lo canto usted conmigo venga la luna de la mar y morena de la noche buena ante la noche buena ante 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 que no se estrope el teléfono bueno señora que tenga usted una feliz noche y feliz navidad y usted también buen hombre venga que haceren ustedes bien Morena, ande, 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 que la noche buena. Que no, que no gaste mucho el teléfono. Eso es lo que le iba a decir, que no gaste mucho. Claro. Morena, ande, 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 que la noche buena. Vale. Que tenga usted una feliz noche. Y usted también. Que es usted muy agradable y muy simpática y muy amable. Bueno, y usted también. Venga, cuidado con la noche de Nochebuena, a ver si nos va a dar algo. Eso, que no nos lo ordena. Eso, que tenga usted una feliz Navidad. Bueno, usted también, señor. Ande, la Mari Morena, ande, ande. Ande, venga, hasta luego, señora. ¿Cómo se llama, José Luis? José Luis, sí, pero usted, usted como, Benigna. Sí. Ah, Benigna, que no me acordaba. Es que es un poco regresado, era antiguo. No, pero es bonito, es antiguo, pero es bonito. La señora Benigna. Y el señor José Luis. Y el señor José Luis, correcto. Bueno. ¡Feliz Navidad! Gracias. Adiós, señora Benigna. Y usted también. Adiós, feliz noche. Chao, chao. Adiós.